Bienvenidos todos de vuelta a un nuevo capítulo de Planeta de Lana, yo soy Ciro Lehox y vamos a continuar aquí donde lo dejamos. Ah, le hago un pequeño recordatorio que en el capítulo anterior hicimos un control mental a un pez gigante. No, no era un pez gigante, bueno, se parecía como una especie de pez araña gigante. Vamos a ver qué ocurre en este episodio entonces, pues ya no me espero nada, la verdad pasa un poco de todo. ¿Y por qué está corriendo tan rápido el ratón? ¿Me está dejando atrás? No, ratón, no me dejes atrás. Está bien bonito todo. Bueno, yo le estaba comentando a ustedes que quizás este episodio sea el último. ¿Y qué pasó ahí? ¿En mi idea o desapareció algo? Estaba mirando el mapa y me pareció ver de reojo que desapareció algo. ¿Pero qué anda el ratón? ¿Por qué se va a la verga? ¿Es el sol o una nave? Ah, es el sol. Oye, pero no me quedaba nada del final, pues. Supongo que este es el final o no. Puro corriendo a la derecha. Me aprecio que a mí me dio un poco de risa, pero es que acabo de iniciar un gameplay y es como, oye, o tres minutos probablemente corte todo lo, la despedida del gameplay exterior y lo pegue nomás. O no sé, de verdad no sé qué pasa. Es que no sé si sigue más o este el final, este el final, no puede ser este el final o sí. Pero, está linda la música. Pero no entiendo hacia dónde vamos. Ven aquí, ratón. No le puedo dar instrucciones ni órdenes. Venden aquí, patrón. Venden aquí, patrón. ¿Y lo? Bueno, parece que no era el final ¿Qué onda con mi...? ¿Dónde estamos, weón? Hemos corrido caldita, pero es que de verdad hemos recorrido casi todos los idiomas que podría ofrecerme un planeta Todos los climas, weón Falta la pura nieve probablemente Sí, creo que no hemos recorrido nieves Pero, weón, pasamos por la playa Pasamos por un bosque Después un pantano Y supongo que una cuestión subterránea Y ahora un desierto, weón ¿Cómo le... ¿Puedo mandar a este weón aquí y que lo distraiga? Ven Pero, puta Se me olvida el comando, weón Pobre ratón Pobre guaren Oh, me hizo doble kill ¿Cacharon? No pensé que iba a ir por arriba Pensé que iba a ir por abajo, weón La madre No Uy Oh, pero estamos escondidos ¿Qué otra? Son más inteligentes esta vez A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿No hay una puerta aquí o algo? No, creo que no 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 A ver, hay algo que no estoy cachando muy bien A ver, ¿cómo es la cosa? Voy por arriba Quédate ahí, ratón chico No Ah, la cagué Madlita araña, robot No estoy entendiendo cómo tengo que hacerlo A ver, quizá Sube No, la cagué La cagué, la cagué, la cagué Devuélvete A ver, quédate ahí, ratón chico Esa mierda se va a devolver Saltamos rápidamente por acá ¿Por qué me está siguiendo el Waren? Quédate quieto Puta, me siguió, ya no importa Funciona para mí Ya, claramente un capítulo aparte Yo pensé que iba a tener que copiar y pegar esta cuestión Y bueno, pegarlo en el capítulo anterior Y yo despidí, de mí todo Menos mal Queda más contenido de Planeta de Lana Y por lo que estoy viendo La aventura continúa Y Y cuando chucha me van a Cuando chucha me toca a mí Salvar a la gente Voy a correr eternamente para la derecha ¿Y a dónde nos llevan? ¿Tengo que esconderme? No, parece que no Me pregunto si en este desierto habrá otro tipo de robot Uno de las arenas ¿Qué es esto? Puedo interactuar con esa baba No, caché que en qué se subió el ratón A ver, ven pa'cá ¿Cómo funciona esta cosa? Ah, hay uno de estos No, a ver Ratón Ah, ya, ya, ya Entiendo, entiendo, entiendo Creo que me quedó un poco más claro A ver, tengo que mandar al ratón Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme por ratón Chicos Sígueme A ver Si estamos los dos acá arriba ¿Qué pasa? Nada No, y esta cosa ¿Qué es esta cosa? No es nada Que tengo que enviarlo para arriba Bueno, el ratón igual podría llegar arriba Si salta de un lado a otro Yo creo que sí podría hacerlo A ver, ya, ya, aquí ¿Cómo es la cosa? Alcanzo a llegar ¿Cómo no voy a llegar? Sube Ah, la cagué Ya la cagué Queda ahí Ratón, chico Me subo acá Aplica control mental, por favor Control mental Y ahora sí Voy para el otro lado Eso era Ya, quédate ahí nomás, por favor Oh, no, en realidad puedo traerlo ya Ven para acá Ya, subamos acá Ven Pequeño ratón Suelo Ah, no hay electricidad Para la wea Ah, no, 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 no Creo que ya entendí Tengo que bajar A ver Véngale para acá El ratón Ah, maldición No lo puedo A ver, ratón Ponte para acá Ándale para allá Córrele para allá Córrele para allá Ratón, chico Ya Control mental Me quedo claro Ahora tengo que ir para acá Yo Yo tengo que venir para acá Me pongo acá Mientras el ratón Activa la cuestión Llamamos al ratón, chico De eso Y activamos hasta porque Lo traicioné No, lo siento Pequeño ratón Pensé que lo iba a aguardar de nuevo Qué pendejo mi parte Puedo subirme a esta plataforma O No, no, no Es decoración Y de atrás Está acuático El sol Puedo mandar al ratón A que suba A ver Hay hartas cosas Que hacer aquí A ver Bajamos esta cosa Tomamos la cuerda Tratamos para acá Activamos esa porquería Nos subimos acá Activamos A ver Y como es la cosa aquí Ahí ¿Qué hace este botón? ¿Qué pasó? Weón ¿Vieron cómo Cayó mi cuerpo ahí? ¿Qué chucha? Weón Estaba para el pico Ya Activa la cosa Sacamos la cuerda Retrocedemos la cuestión Tomamos esto Uy Toma la cuerda Toma la cuerda Eso Pueda que costó la hueá Ya Perfecto Ya A ver Esta parte No debería complicar mucho Activamos esta cosa Uy No Tenía que activarlo Para el otro lado Uy Casi me pillo la basura Bajamos a cosa Bajamos este Y ahora que bajamos juntos Buena Venga Venga pa' acá Está lindo el mapa No soy muy fan De los desiertos La verdad Pero está bonito Es que no me gusta el sol Entonces ¿Cómo me va a gustar El desierto? Ah Ya Veamos Para dónde te voy a ir Por aquí arribita Y esto que activa Ah Ya veo A ver Puedo No Todavía no A ver ¿Cómo la? Puedo mandar el ratón Arriba de esta cosa De este robot ¿Puedo tirarlo arriba del hueá? A ver Voy a mandar al El ratón Que vaya arriba de la cosa Puedo pedirle al ratón Que sube arriba de la máquina No No puedo Oh No puedo Qué mal Ya pero Esta cosa solo activa esto ¿No? Sí No 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 Voy a ver una cosa A ver No Me va a pillar Uy A ver Ratón Ven para acá Ponete ahí Ya creo que ya me quedó claro Vamos a activar la cuestión Uy Casi Me ve la manito Me tiro para acá Le digo el agua que me cura Y ahora no me puede ver Ya activa la cuestión No 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 Casi me pilla Rompemos esta basura Activamos la cuestión Ahora está en nuestro poder mental El robot Cierto Puedo pegarle un vergazo esta cosa Si puedo No Casi Quiero pegarlo en vergaso Eso Eso quería Ven para acá Y esto para donde tengo que enviarlo No hay nada para la izquierda ¿Cómo no va a haber algo? Debe haber algo Ya Soltemos esta cuestión Quiero ver una cosa ¿Cómo no va a haber algo a la izquierda? Bueno, yo creo que ya llevo demasiados capítulos Sin ver ni un secreto ¿Cómo voy a ser tan malo para encontrar una hueá? Uff, no llego Puta la hueá Yo no le puedo decir al ratón que controle la hueá Esto lo provoqué yo mismo Lamentablemente Lamentablemente Me acabo de dar cuenta que acabo de provocar yo esto Ya, creo que ahí llego O no Cómo no va a haber un secreto acá Por la chucha, hueón Un secreto quiero Sí o no Bien Está escaleta y no he sacado ni uno, hueón Qué vergüenza por mí No hay ni una cuestión arriba, no Qué mal Qué mal Que no haya podido encontrar más secreto en todo el gameplay Un ordinario Y nada más ¿No llegó hasta ahí? Creo que no ¿Puedo atraver al ratón con eso? No, la cagué Era más abajo De ahí Perfecto Y ahora para allá Perfecto Perfecto Ya ratón Súbale para allá Ya, dame la cuerda ¿Y por qué estoy susurrando si ya trapeo el hueón? Uy, la cuerda pesada Bueno, le gustó caer Ya, saltamos para acá Uy Vamos ratón Queda mucho que explorar ¿Llego para allá? Uy Ya si puedo tirarme para abajo Y caer en el área No es más suavecito Que caer en cualquier otro Terreno que hayamos visto antes Ah, excepto el agua El agua Caer en el agua es más blandito Excepto a cierta altura Eh ¿Cuánto tendremos que caminar a la derecha? Yo creo que ya hicimos La cantidad mínima De pasos diarios Que uno debe hacer Para mantenerse En buen estado físico ¿Puedo mandar al ratón A cortar eso? ¿O tiene electricidad? A la izquierda no hay nada ¿Puedo saltar a ese cuartito? No, no llego El salto era terrible Minúsculo Bueno A ver Subamos Balanceamos Subamos Balanceamos Balancea Salta Perfecto ¿Y cómo sacamos? ¿Cómo nos traemos a nuestro ratón? Vuelvo en llega ¿Puedo saltar a esta hueá? Menos mal que sabe Que voy a saltar Esta cosa no nos va a dejar avanzar ¿O sí? ¿Puedo pasar por la turbina? Oh, sí puedo No, se llegó el ratón Y murió Y tiene un ícono De que murió Ya ratón Quédate ahí Ratón Quédate ahí Muy peligroso Muy peligroso Para ti Yo puedo pasar Y con miedo Con harto miedo La verdad Qué incómoda La Ventiladora En los ojos Con polvillo Me refiero Ya Hay que pasar Con cuidadito Ya Ahora No La cagué Bueno La cagué O no La cagué No Baby yo La cagué yo Bueno Ahí la cagué yo La cagué Pero la cagué La cagué Con ganas Ah Bueno Que desactivé Desactivé La electricidad Pero con qué fin Ah El suelo Por el suelo Ya no está Electrificado ¿Por qué estoy Caminando más lento Si debería estar Corriendo más rápido Con el viento A mi espalda Bueno ¿Quién explica Esas cosas Por Dios Qué buen ratón Me hizo caso Ya Rompamos Esta cuestión Y ¿Qué voy a controlar? El robot Del otro lado Uy Ya A volar A ver Qué activa Este botón Aquí Nada Cierto Ah Porque Falta Que el ratón Cruce conmigo Uy Uy Arriba Hay más cosas Puedo Sí No Uy Ah No le pasa Nada A ver Listo Bajamos Bajamos Esta cuestión Ratón Subete a la hueá Yo voy a pilotear La nave Tú Vas por arriba Concha Toma Perfecto No Se nos cae No sabía Eso Buen A ver A ver Que se hace Por aquí Que tengo que Bumper Esta basura Perfecto Ya Ahora sí Bajamos esto Decimos al ratón Que pilotee la nave Ya Súbetela Al Eso Ya Ahora tengo que Subir con Sumo cuidado No Por ahí No alcanzo Tiene que ser Por acá Por acá Perfecto No llega Viento Y ahora Cruce Cruce Bien 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 Ya Ya Por aquí Ya Muy Activa La hueá Listo Y ahora tengo que cortar Esta cuestión Con eso Cortamos la luz De los ventiladores Voy a mandar al ratón Lo más que pueda Perfecto Aquí Ya Quédate ahí ratón Cortamos eso Y de vuelta Con la chiquilla Con la chicoca Con la pequeña Que ha costado Salvar a mi pueblo Si es que Esa era Es mi misión La verdad Estoy Estoy un poco Desconcertado Sobre cuál es la misión Actual de la pequeña Creo que Desde el capítulo 1 Que vengo diciéndolo La verdad Ya Vamos ratón Vamos Puta madre Entro una mosca En la pieza Cuando entro una mosca Me pongo como Walter White Como ese episodio De la mosca De verdad Que me caen mal Las malditas Si más Tienen 7 días De vida Parece Aprox Y las malditas La malgasta En estar en mi pieza Y esconderse Cada vez que quiero matarla Como la vaca ¿Puedo pasar por abajo? Si, si, si Puedo A ver ya Pónte ahí Pequeño ratón Ya yo paso Por abajo A ver, a ver, a ver Tranquilidad Ya, ahora Paso para acá Me pongo aquí Escondidas Escondidas Me asomo Un segundo Justo se asomó En el peor momento De todos Ya, escóndete de vuelta Ahora nos ponemos acá Y el baboso No sabe Cómo encontrarme Tranquilidad 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 Me voy a asomar Otra vez Solamente Para tener Algo de seguridad No, no, no Lo hice como la tula No, es como la tula Como la tula Como la tula Ya, se asoma el ratón El robot me ve Me escondo de nuevo Y paso para acá A ver, ¿cómo la puedo hacer para...? El ratón ¿Cómo la hago para que venga conmigo? ¿Qué tan lejos tengo que explorar sin ratón? Uy ¿Alcanzo a caminar? No alcanzo Concha tu madre Me electrocutó la hueá ¿Cómo la tengo que hacer? Tengo que cruzar con el ratón Sí o sí A ver, ya El ratón Pónete ahí Ya, ya, ya Con cuidado No, la cagué Dicen como la tula Maldito Maldición, maldición Maldición Ya Vamos para acá Nos ponemos aquí Invocamos al ratón Por el hoyo Aparece el ratón El robot nos ve Nos escondemos de nuevo Nos venimos para acá A ver, ¿puedo llamar al ratón? Puta La cagué con la Oh, no Y me maté también Se me olvidan los comandos Esta cuestión A ver Ustedes ya entenderon Lo que tengo que hacer La verdad es que No es muy difícil Simplemente me Me confundo No más Ya, ya, ya Me tiene que ver Me tiene que ver Me tiene que ver De nuevo, por favor Ya, escondámonos Llamamos al ratón Escóndete Para Puta, ratón Culeado No, me costó un mundo Atravesar con el maldito ratón Pero es que La verdad que me costó Oh, que me costó La hueá por la chucha Como mierda lo hago acá Podré hacer que el ratón Vaya para arriba A ver No, lo mandé Puto en el peor momento Ya, lo hicimos De cuegazo Y a la primera Oh, que me salió Eso fue de De chiripazo O sea, sabía que había que ser Pero Uy, no Corre No, si tan solo Podían romper la cuarta pared La cual estamos apreciando En este momento Usa tu poder No Mi ratón Instintivamente fui para la izquierda Sabiendo que no iba a correr Y la La persona que también corrió No Será el del hombre araña Será este el fin Del gato Mono Araña No, no Una araña El gato Mono Ratón Aunque creo que había un mono araña Una especie de mono Que se llamaba mono araña Y no voy a volver Por mi ratón No Ahora se llegaron a muy No lo alcanzaba a ver En la imagen Porque claramente Se fue demasiado rápido Y estaba muy lejos Pero creo que la niña Vio a muy Yo no lo vi Lo voy a saber Cuando edite esta cosa Puta la wea Me quedé sin mi ratón ¿Cuál es el sentido De vivir Si me quedo sola En el planeta Wea Nadie con quien hablar Mi ratón Se me va Mi mascota No tengo Mi amigo Mi familia Me estoy tragando Un montón de arena Corriendo hacia un lugar Al cual no sé Hacia donde tengo que ir No Yo pensando que Al inicio de este capítulo Estábamos presenciando El final Un final Más o menos amargo Pero no Ahora la verdad Si que se ve desolador Este escenario Para esta pobre cabra chica No tiene amigos No tiene la familia No tiene su pueblo No tiene a muy No tiene su amigo Ya dije su amigo Creo Puta la wea Grita harto por su amigo No le ha gritado Nada por su Su familia Tan mala era su familia Oh Despertamos en el pueblo Y si le digo que no Al sueño Y voy a la derecha No Eres una trampa ¿Puedo ir para la derecha? No Estás cerrado Me bloquearon No puede ser Obligado a ir para allá Vilo Lana Muy Muy No te vayas Porque estoy tan lento En serio Porque siento Que está muy lento Espera No le puedo dar Los cobandos Quédate quieto Milo Lana Muy No te vayas No Voy a despertar Bueno igual era hora Que la niña Toma una siesta Todo lo que hemos hecho Técnicamente En 24 horas Serán 24 horas Nos rescató alguien Si había alguien Vivo Lo sabía O no O agonicé Y aluciné Y mi cerebro Me trajo hasta acá Una especie De segunda Personalidad Me rescató No lo creo Si Donde verga Estamos Todavía no me puedo mover ¿Quién me rescató? No puedo ir Para la izquierda Bueno No puedo saltar Solo puedo caminar Miren Escuchen Que no puedo hacer Ninguna reacción más ¿Quién me salvó? No me voy a cuestionar Lo que acaba de pasar Pero bueno Realmente Qué chucha Es que no hay nadie más En la casa ¿Cómo nadie? ¿Cómo no va a haber nadie? ¿Cómo llegué a darte magia aquí? No quiero creer Que realmente Fue lo que dije Porque me volví loca Por un segundo Y me salvó Mi propia personalidad No sé Yo me quedaría a dormir Otro ratito más Total ¿Qué me hace pensar Que una pequeña niña Con un brazalete mágico Me va a ayudar A salvar A todo mi pueblo? Ya No queda de otra A la derecha Vamos Fuerte y derecho No descansamos Ni cuatro horas Por la posición del sol Creo que estuvimos Menos Había alguien Va a hablar O Porque las únicas palabras Que he escuchado Son milo Y muy En todo el tiempo Te hay Te hay Ona La Na Ra 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 Quen Tatane ¿Le doy el bracito? No puedo No puedo Darle el bracito Hay que ayudar A los ancianos ¿Qué es esto? Es un viejo hacker Miren Símbolos Me encantan ¿Qué es esto? Ahí sale un pequeño Muy Alguien a la izquierda En el dibujo No Voy a decir Que tengo que tocar esto Ah Está lleno de Moeys En la foto Ahora que me doy cuenta Volver Ah Más cosas Está bueno Está lleno de símbolos Me encanta Está bueno No No Hay que Te cifrar la mierda Yo No way Por favor No Con lo malo Que soy Para los puzzles Viejo Viejo Dígame que usted Tiene todo desarrollado Y listo Para mí Por favor Viejo Te lo pido Te lo ruego Estoy arrodillada Por favor Dime que resolviste Este puzzle Tú solo Y no tengo que hacer nada Y que la gente Se va a liberar No Me temo que vamos a tener que Pensar Bueno Yo les voy a cortar Todo esto Porque probablemente Me demore Un siglo Bueno A ver Lo hice bien Lo hice bien No 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 sé Tengo que ver La contraseña Punto guión Punto guión Punto guión A ver Punto guión Punto guión Punto guión Línea Punto Punto Ah Me equivoqué Ahí la puta madre Era al revés Yo y mi Maldito Ahí Maldición Ya Eso debe ser Ya ¿Estará bien? Su hack Time ¿Estamos? No Puta madre Ya encontré El problema Ya Ahora sí Ahora sí O no ¿Qué saqué con eso? ¿Qué saqué con eso? No pasó nada Oye Oye Estoy Estoy resolviendo Algo aquí No veo nada No veo nada Maldición ¿Cómo? Chamuco Resuelvo Esta weá Voy a probar esto Ojalá Lo haya hecho bien Ahí parece que sí Porque estoy viéndome Una cinemática Tenía que resolverlo Con un labio y papel Y leer Las instrucciones De la segunda Y sacarlas De la primera Ya Ya pero Y en esto Es que afecta muy El viejito Debe estar así Como terrible feliz Porque logramos El trabajo De su vida Justo ahora Ahora El viejito Se puede forrar Una vez que termine Todo este problema Una vez que se acabe Todo este asunto El viejo Se va a forrar En plata Y aquí Le vamos a descubrir La última contraseña Para controlar los robots Esto se volvió Wernster ahora Pam-bara-bam-bara-bam-bam-bam Pam-bara-bam-bam-bam-bam-bam-bam No Como el pico La hueá La hice como el hoyo Me confundí Apreté la X Donde va la A Pero es porque Los controles No se organizaron Mundialmente Y va a ser Todos los botones Iguales Haya 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 Arre Silver Corre Tira el viento Así no era La hueá Corre como el viento Tira el blanco Que botón Uy La alcancé Uy Soy re mal Acer para los controles La X La X No la salve Hay que correr rápido La hueá De toda la chatarra Que vivimos abajo En la nave espacial Como no había Una sola nave Para mí No Se sobrecalentó Nuestro robot No lo puedo apagar No lo puedo apagar Uy Lo bajo Hoy con la información Nueva No puedo capturar Otros Me quedé pensando en la melodía los robots no sé por qué no hay una intro de un tema de 32 minutos que sonaba como chucha me cagué o no me vio puta madre puta madre puta madre si no era la web ya de nuevo son por acá agachaditos agachadito agachadito sol salta por favor al otro lado eso gracias por acá no puedo saltar arriba el hueón concha no ya filo vamos ya fue la hueá cabros y luego no puedo explorar no ya fue la bueno los santuarios ya no no pueden ser su santuario no more ya con esta hueá activa la electricidad cierto o puedo controlar al robot de al otro lado ah ya veo no dejémoslo ahí pero como la como verga yo voy a ir uy no sé hay tengo que pensar lo mejor no puede ser no puede ser a ver quizá se activó esta cosa quiero ver una cosa hasta dónde puede llegar a esto puede caminar la tonta distancia ya me quedo claro ya me quedo claro porque no lo entendí antes ya muevo esta caja gigantona para la derecha la dejo ahí activo esta cosa bajo esta cosa me llevo a la caja me la empujo para el otro lado no ahora la soltamos hay que ponerla por acá yo creo no a ver pero que hago con la caja no entiendo no entiendo no entiendo algo tengo que hacer con la caja algo tengo que hacer con la caja creo que lo logré me costó un poquito pero creo que lo voy a lograr a ver si calculé bien tal vez llego por favor oye que me costó me costó me costó me costó este puzle weón de pronto no 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 mal los robots no son tan brillantes weón alcanza a llegar oh no me alcanzó ya menos mal vamos vamos hoy ahí veo más gente siendo raptada con fines desconocidos porque hasta el día de hoy no tengo idea que para qué me para qué necesitan robots perdón que dije hasta el día de hoy no lo conozco no sé para qué son los humanos en este sistema raro a ver ya necesito necesito que se vaya no me alcanzó a ver corre 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 ja robot pobo no entiendo por qué los robots no saben llamar a los aliados pero está bien concha oh me voy a haber agarrado a la patita weón me salvé de cueazo uuuh manso maquinaria weón ¿dónde está mi gato? y me voy a ir para esta wea como si nada esto es como una nave nodriza ¿qué voy a hacer? no ¿a dónde me estoy yendo? ¿para dónde voy? ayuda ¿para dónde me fui? puedo tomar el control de esta nave y sacarle el rayo y dispararle a todas las otras naves pequeñas este juego está lleno de cosas que no entiendo que me subo a la nave así como así nada weón sin cuestionarme nada ese es mi mejor plan improvisar bueno igual me gusta la verdad es que me gusta la idea de improvisar pan de verga estoy volando para la para la bola gigante hacia arriba en línea recta es tremenda nave weón si no me llamo en perspectiva weón es tremenda bestia weón chucha está mirando el control lo deje en el lo deje aquí en el en la mesa muy bien estamos adentro y y no me va a guardar el juego qué raro estoy adentro y no guardo qué curioso no guardo el juego ahí está guardando muy bien vamos a dejarlo hasta acá avanzamos caleta pensé que era el último episodio este pero no importa creo que mejor para mí porque me gusta el juego está bastante bueno bastante agradable y tal vez el siguiente si sea al final no sé como que ya de verdad no tengo idea es como muy curioso el juego pero quizá aquí dentro si sea el final no sé cuánto más cuánto más me queda de momento lo estoy pasando bien así que si ustedes quieren dejarme un like y un comentario genial vamos a cortarlo nomás así que nos vemos en otra ocasión en otro momento y en el siguiente capítulo de Planeta de Lana adiós que nos vemos en el siguiente capítulo